Nos complace recibir su visita para observar la solución de dos ejercicios sobre tipo de fuerzas o fuerzas dinámicas utilizando diagramas de cuerpo libre y aplicando la segunda ley de Newton. Para ello recordemos primero el concepto de fuerza. Fuerza es toda causa capaz de producir o modificar el movimiento de un cuerpo o de formarlo. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre el concepto de fuerza. Los estamos invitando a que lo visiten. También recordemos que sobre los cuerpos en la naturaleza se pueden ejercer todo este tipo de fuerzas. O fuerzas dinámicas. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre el tipo de fuerzas o fuerzas dinámicas. También los invitamos a que lo visiten. Para resolver ejercicios de tipos de fuerzas sobre los cuerpos donde se aplica la segunda ley de Newton es muy útil saber graficar un diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un dibujo en el que se representan los vectores de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo u objeto. Por ejemplo, aquí tenemos este vehículo que se mueve en esta dirección. Sobre este objeto actúan diferentes tipos de fuerzas. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, primero con este rectángulo se representa el vehículo. Sobre el objeto se traza el plano cartesiano en la misma posición en que se encuentra el objeto. Como este rectángulo es el que representa el objeto, trazamos también el plano cartesiano en la posición de dicho objeto. En este ejemplo se encuentran los siguientes tipos de fuerzas. Primero, el peso del vehículo. Lo trazamos también acá en el diagrama de cuerpo libre. Otro tipo de fuerza viene a ser la fuerza de tracción que es la que hace que el vehículo se mueva en esta dirección. En este diagrama lo trazamos sobre el eje del plano cartesiano. Otro tipo de fuerza es el de la normal que viene a ser la fuerza que ejerce la superficie o el piso donde se encuentra el vehículo y que es perpendicular al eje horizontal. Trazamos aquí en el diagrama la normal. Este viene a ser el diagrama de cuerpo libre, donde se representa en el plano cartesiano todo el tipo de fuerzas que actúan en un momento sobre el objeto. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre las leyes de Newton. Otro en donde se explican ejercicios de la segunda ley de Newton. Y otro enlace que lo puede llevar a la lista de reproducción de física, donde se encuentran tutoriales sobre cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Pasemos ahora a resolver el primer ejercicio, el cual dice calcular la fuerza normal que ejerce el piso sobre un escritorio cuya masa es de 20 kilogramos. Aquí tenemos un ejemplo de un cuerpo que se encuentra sobre un plano horizontal y en estado de quietud o reposo. Para resolver estos ejercicios en donde se aplica la segunda ley de Newton recomendamos el siguiente procedimiento. Primero se dibuja un diagrama de cuerpo libre del objeto analizado. Cuando hay más de un objeto se dibuja un diagrama de cuerpo libre de cada objeto. En el próximo tutorial explicaremos el caso cuando se presentan dos o más cuerpos. El dibujo se inicia reemplazando el escritorio por este rectángulo. Segundo, se establecen los ejes de coordenadas más convenientes para cada objeto de acuerdo a su posición. Aquí trazamos el plano cartesiano de acuerdo a la posición del objeto. Tercero, se grafican los vectores de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso, el escritorio tiene una masa. La trasladamos sobre el eje Y o eje vertical del plano cartesiano. Pero esta masa la convertimos en el vector de la fuerza del peso. El cual es igual al producto de la masa por la gravedad. Reemplazamos el valor de la masa y lo multiplicamos por esta constante que viene a ser el de la fuerza gravitacional. Y al realizar la operación nos da que el peso de ese escritorio es de 196 newton. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a la unidad de fuerza llamada newton. Aquí ya tenemos graficado el vector de la fuerza o peso del escritorio. El otro tipo de fuerza que se presenta en este caso es la fuerza hacia arriba de la superficie o suelo sobre el objeto. Y que tiene el sentido hacia arriba. Lo graficamos en el diagrama de cuerpo libre. En este momento tenemos ya el diagrama de cuerpo libre de este ejemplo. El cuarto paso es plantear las ecuaciones de las fuerzas horizontales y verticales aplicando la segunda ley de Newton. En este caso solamente tenemos fuerzas verticales. No tenemos fuerzas horizontales. Y la ecuación se plantea teniendo en cuenta la segunda ley de Newton. Que dice que las fuerzas son iguales a la masa por la aceleración. Aquí tenemos las fuerzas que son la normal con signo positivo porque tiene sentido hacia arriba. Y la fuerza del peso que tiene signo negativo porque tiene sentido hacia abajo. Ellas son iguales al producto de la masa por la aceleración. Pero en este ejemplo el escritorio está quieto o en reposo. O sea que no tiene movimiento. Por tal motivo el producto de la masa por la aceleración que es cero viene a dar cero. Aquí tenemos planteada la ecuación de las fuerzas verticales. Recordamos que no se plantea la ecuación de las fuerzas horizontales porque en este ejemplo no existe. El quinto paso de este procedimiento es resolver las ecuaciones. Aquí tenemos esta ecuación. En este caso vamos a averiguar la normal. Para ello la despejamos pasando el peso al otro miembro de la igualdad. O sea que aquí estaba en este miembro con signo negativo. Aquí pasó con signo positivo. Y nos queda que la normal es igual al peso. Entonces esta ecuación no conocemos la normal pero sí conocemos el peso. Reemplazamos el valor del peso que es de 196 newton. Quedando que la normal es igual también a 196 newton. Recordamos que en los casos en donde los objetos se encuentran en reposo o en quietud sobre un plano horizontal la normal viene a ser equivalente al peso. Continuemos ahora con la solución de un segundo ejercicio. El cual dice un auto cuyo peso es de 9.800 newton se mueve con una aceleración de 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que aumenta su velocidad en 0.2 metros por cada segundo. Nos están pidiendo que calculemos la fuerza normal y la fuerza de tracción. O sea la fuerza con la que el motor hace mover el automóvil en esta dirección. Teniendo en cuenta que la resistencia aerodinámica es de 50 newton. Esta viene a ser la fuerza del viento en este sentido contra el automóvil. Y también se presenta una fuerza de rozamiento que es la resistencia del piso sobre las llantas del vehículo. Y que van también en este sentido. Para este ejemplo esa fuerza de rozamiento es de 36 newton. Primero graficamos el diagrama de cuerpo libre. Representamos el automóvil por este rectángulo. Luego trazamos el plano cartesiano en la misma posición horizontal del objeto. Graficamos el tipo de fuerzas o fuerzas dinámicas que se ejercen sobre el vehículo. En este caso está el peso que está sobre el eje vertical o eje Y del plano cartesiano. También está la normal, trazamos la fuerza de tracción que viene a ser horizontal sobre el eje X o eje horizontal del plano cartesiano. También trazamos la fuerza aerodinámica ejercida por el viento que va en este sentido y sobre el eje horizontal. Y finalmente la fuerza de rozamiento también sobre el eje horizontal y en este sentido. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de este ejemplo. Apreciamos en este ejemplo que se encuentran fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Por tal motivo se plantean los dos tipos de ecuaciones. Planteamos primero la ecuación de las fuerzas verticales. La normal tiene signo positivo porque tiene sentido hacia arriba y el peso tiene signo negativo porque tiene sentido hacia abajo. Y esta suma algebraica de las fuerzas de acuerdo a la segunda ley de Newton son iguales a la masa por la aceleración. Pero en forma vertical no hay aceleración porque el cuerpo no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea que la aceleración es cero, por eso aquí este valor de masa por aceleración es igual a cero. Planteamos a continuación la segunda ecuación donde se relacionan las fuerzas horizontales. Aquí tenemos la suma algebraica de la fuerza de tracción, de la fuerza aerodinámica y de la fuerza de rozamiento. Que es igual a la masa por la aceleración. Se aprecia que la fuerza de tracción es positiva porque tiene sentido hacia la derecha. Mientras que la fuerza aerodinámica y la fuerza de rozamiento tienen signo negativo porque su sentido es hacia la izquierda. Y como el cuerpo tiene movimiento hacia adelante y con una aceleración, este valor es el que se tiene en cuenta para multiplicarlo por la masa. Este es el resumen de la segunda ley de Newton. Las fuerzas son iguales a la masa por la aceleración cuando los cuerpos están en movimiento. Enseguida resolvemos estas ecuaciones. En la primera despejamos la normal y pasamos el peso a este miembro de la igualdad. Aquí está con signo negativo y pasa a este miembro de la igualdad con signo positivo. La normal no la conocemos pero sí conocemos el peso. Reemplazamos el valor del peso que es de 9.800 Newton. Y nos queda que la normal también es igual a 9.800 Newton. Vamos a resolver a continuación la segunda ecuación. Pero aquí encontramos que conocemos la fuerza aerodinámica, también conocemos el valor de la fuerza de rozamiento y el valor de la aceleración. Pero desconocemos la fuerza de tracción y la masa. Primero vamos a averiguar la masa. Para ello aplicamos la fórmula en donde peso es igual a masa por gravedad. En este caso conocemos el peso y conocemos la gravedad. No conocemos la masa. Despejamos la masa y pasamos la gravedad a dividir al peso. Quedando que la masa es igual a la división del peso sobre la gravedad. Reemplazamos los valores. Aquí tenemos el valor del peso que vienen a ser 9.800 Newton. Pero el Newton lo reemplazamos por esta unidad equivalente que son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esto lo hacemos para simplificar estas unidades. Y al hacer esta división nos da que la masa es de mil kilogramos. Ya tenemos el valor de la masa. Y para hallar la fuerza de tracción la despejamos. Es decir, la dejamos sola en este miembro de la igualdad. Por tal motivo pasamos estas dos fuerzas al otro miembro de la igualdad. Quedando que la fuerza de tracción es igual a la masa por la aceleración. Y estas dos fuerzas que en este miembro de la igualdad estaban con signo negativo. En el otro miembro de la igualdad pasan con signo positivo. Para hallar la fuerza de tracción reemplazamos los valores de todas estas variables. Este es el de la masa. Este es el de la aceleración. Aquí tenemos la de la fuerza aerodinámica y la de la fuerza de rozamiento. Realizamos primero esta multiplicación obteniendo un valor de 200. Y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton. Y se le suman estas dos valores obteniendo un resultado final de la fuerza de tracción de 286 newton. Para finalizar colocamos aquí en esta parte el resumen del primer ejercicio del escritorio. Con el fin de diferenciar lo siguiente. Este primer ejercicio es de un cuerpo que se encuentra en un plano horizontal quieto o en reposo. Mientras que este segundo ejercicio es de un cuerpo que se encuentra sobre un plano horizontal pero en movimiento. En el primer caso apreciamos que solamente se plantea la ecuación de las fuerzas verticales. En cambio en el segundo ejercicio si aparecen las dos ecuaciones. La primera ecuación en este caso la de las fuerzas verticales igualada a cero porque no hay movimiento en forma vertical. Y la segunda ecuación igualada a masa por aceleración porque como el cuerpo está en movimiento el si tiene una aceleración. En la parte inferior de este tutorial en la descripción se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial.